de la presencia de Dios. ¿A dónde lo estaba llevando la voluntad de Jonás? Lejos de la presencia de Dios. Dígalo de nuevo, ¿dónde te lleva tu propia voluntad muchas veces? ¿Dónde me lleva mi propia voluntad? Lejos de la presencia de Dios. Por eso es que el hombre que viene a Cristo no puede dejarse llevar por su propia voluntad. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque el día que usted y yo nos dejemos llevar por nuestra propia voluntad, es cuando nosotros nos vamos lejos de la presencia de Dios. ¿A ver? ¿Y qué tuvo que enfrentar? ¿Usted cree que solamente eso termina allí? ¿Usted cree que todo acaba allí con Jonás diciéndome, subo al barco y me voy? ¡Qué lindo! ¡No! Jonás tiene que enfrentar ahora los peores fracasos en su vida. Los peores miedos en su vida. Dice el número uno, se subió. Vamos a leer para que usted vea. Vamos a seguir leyendo. Versículo cuatro. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Diga conmigo un gran viento. Un gran viento. La palabra de Dios dice que el significado de vientos en la Biblia, la Escritura dice que vendrán diez vientos de doctrinas. En este tiempo todas las personas llegarán vientos. Cuando tú te des de llevar por tu propia voluntad, vendrán muchas personas que te van a hablar al oído. Y tú vas a creer que Dios es el que te está guiando. No, ya es tu propia voluntad y son vientos. Y usted sabe que cuando el viento sopla, usted no sabe ni de dónde sopla, ni tampoco sabe para dónde va. Así mismo se convierte la vida de todos aquellos que caen presos del viento. De las voces que los llevan. Te llevan para acá, te llevan para acá, para allá, para allá. En otra palabra, la persona se convierte en miserable porque pierde su estabilidad. Dios hizo levantar un gran viento. Después que hizo levantar un gran viento, hubo en el mar una tempestad. La palabra tempestad se traduce como pruebas. ¿Cuántas veces nosotros siguiendo nuestra propia voluntad que hemos enfrentado? Que han venido muchas pruebas. ¿Habrá alguien que diga amén aquí? A mí me ha pasado muchas veces. Hay veces que yo he querido dejarme guiar por mi propia voluntad y lo que he encontrado son problemas. Y cuando me he venido a reaccionar, me he dado cuenta que estoy siguiendo mi propia voluntad y estoy dejando de lado la voluntad de Dios. Ahora, entonces el hombre y la mujer que se apartan, que se alejan de la voluntad de Dios por seguir su propia voluntad, enfrentarán muchos vientos, muchas voces. Enfrentarán muchas tormentas, grandes tormentas. Dice de manera que creen que la nave se parte. Día conmigo la palabra nave. Quiero declararle esta palabra. La palabra nave puede ser nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros por dejar la voluntad de Dios experimentamos que nuestro cuerpo se está por partir? Vienen enfermedades a nuestra vida. Y no le estoy metiendo miedo en este día. Lo digo porque lo he visto. De pronto aparecen esas enfermedades en nuestras vidas. Y usted dice, ¿de dónde me pegó esto a mí? Pero si nosotros analizáramos, es porque vamos detrás de nuestra propia voluntad. Y parece que nuestra nave, nuestro cuerpo, se va a partir. Esto es, para una persona quizás sea soltera, o quizás una persona que tenga un llamado y está escapando de un llamado de Dios. o también la nave puede representar nuestra familia. Cuando el hombre en su hogar, la mujer en su hogar decide apartarse, seguir su voluntad, mira mejor no vamos a la iglesia, ¿qué tanto vamos a buscar a Dios? Si Dios está en todos lados. De pronto vienen pruebas a nuestra vida y parece que nuestro hogar, sacudido, parece que va a naufragar, parece que se va a romper nuestro matrimonio. Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿qué será? Simplemente es algo, es que estoy siguiendo mi propia voluntad y estoy dejando de lado la voluntad de Dios. Los marineros tuvieron miedo. El miedo se asedia al hombre que se aparta de Dios. Cada uno clamaba a su Dios allí y echaron sus enseres que habían en la casa de Saúl, perdón, en la nave, para descargarla de ellos. Pero dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave. Oye bien, ¿dónde estaba Jonás? Al interior de la nave. Los otros estaban desesperados allá arriba con todo eso que venía y ellos, ¿y él dónde estaba? Estaba durmiendo. Ay, ¿sabe? Usted sabe que eso es lo más terrible, saber usted, que usted es una persona que está provocando una terrible tempestad a otro y los otros no saben qué hacer y usted está durmiendo. Cualquiera diría que estaba confiando en Dios. Aleluya. Pero inmediatamente como que Dios toca al capitán de aquel barco. Oye bien, y como comienza como a ver, le dice, me falta uno aquí en este barco. Y dice que Dios lo empuja a ir abajo. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué viene, don Pidón? Levántate, clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Alabado el nombre de Jesús. Y dijeron cada uno de sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. O sea, entre todos los que estaban allí, dice, aquí vamos a hacer una tiradita de... y al que le toque, vas a tener que responder. ¿Ah? ¿Cómo a quién? ¿Se acuerdan que le dije yo de la pelotita? Y tiraron suerte, no se muere. Y cuando, imagínense que eso empezó a rondar, no sé cómo habrá sido lo que hicieron. Pero quizás pusieron palito, quizás pusieron piedrita o el nombre de eso en una... no sé, pero cuando le tocó a Ronald, dice, aquí el culpable, sale a Yacobar, sale Jonás, dice, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, ahora Jonás tenía que empezar a declarar que es lo que pasaba. Entonces, le dijeron, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le preguntaron, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Santo. Era como la misma voz de Dios en la voz de aquellos hombres. ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Se nota que le temía. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía. Oye bien, qué terrible que otros te tengan que decir que tú andas huyendo de la presencia de tu Dios. y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba empraveciendo más y más. Imagínese, aquella reunión y el mar ahí acabando. y le respondió, tomadme y echadme en el mar y el mar se va a quitará porque yo sé que por mí causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Muchas veces nosotros somos los culpables de las pruebas que vienen a nuestras vidas o muchas veces nosotros somos los culpables de la prueba que viene sobre la vida de aquellos que están al lado nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que echarnos al mar. Alabado el nombre de Dios. Pero yo digo mejor no echemos al mar del Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Para que Dios tome, domine y control de él. Gloria a Dios. Y todos sabemos esta historia de pequeñitos la hemos aprendido. Y lo tiraron al mar aquellos hombros que los trajeron. Aleluya. Trabajaron, perdón, para hacerlo volver la nave a la tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Aquellos hombres terminaron clamando a quién? Mira, decía primero cada quien tenía su Dios. Ahora estaban todos clamando a quién? A Jehová. Muchas veces las pruebas en nuestra vida es porque Dios quiere que todos clamemos, no solamente que uno o dos en la casa clamen. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Dice, y que perezca, dice, clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido. y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Alabado el nombre de Dios. Y el mar ¿qué pasó? Se quedó tranquilo. Alabado el nombre de Jesús. Y todos sabemos que Jonás ahí en el mar luego vino ¿qué? Un gran pez se lo tragó y lo llevó ¿a dónde? A un tur hermano, no a Tislandia. Lo llevó a un tur hasta la profundidad del mar. Y dice que Jonás allí lo tuvo el Señor vivo dentro de ese pez lo tuvo tres días vivos. Y el tercer día dice que Jonás ya creía que él iba a morir dentro de ese pez y ahí oiga que bien al tercer día cuando él creía que iba a morir ahí se arrodilló dentro del pez y clamó a Dios. Aleluya. Hay algunos de nosotros que somos como Jonás. Mientras Dios nos advierte nosotros como que más lejos nos vamos pero cuando viene donde Dios nos aprieta y donde sentimos que vamos a morir ahí es donde decimos Señor ahora sí yo voy a su nombre y gloria ahí es donde nosotros decimos Señor no se haga mi voluntad Señor sino la tuya a donde quiera que tú vayas yo iré verdad que sí como cambian las cosas entonces amados hermanos en la escritura esto nos demuestra a cada uno de nosotros la importancia de uno abandonar nuestra propia voluntad para adoptar la voluntad de Dios amén porque porque la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta aleluya si usted anda buscando en la vida algo que sea bueno busque la voluntad de Dios amén si usted anda buscando en la vida algo que sea agradable busque la voluntad de Dios amén si usted anda buscando algo que le lleve a la perfección al mejoramiento personal familiar busque la voluntad de Dios amén aleluya porque todos aquellos que han buscado la voluntad de Dios no han quedado defraudados póngase sobre sus pies en esta tarde y vamos a elevar una oración que oraciones levantaríamos en este día sino la oración que diría Señor en este día quiero renunciar a mi propia voluntad para seguir tu voluntad amén cuánto están conmigo en este día amén yo quiero que usted cierre sus ojos donde usted está y haga un auto análisis y piense en este momento si quizá la cosa que usted está pasando está viviendo porque quizá en algún momento quiso seguir su propia voluntad y no la voluntad de Dios damos gracias a Dios que en cada uno de estos hombres que hemos leído Dios revela su misericordia y les dio el tiempo para que ellos puedan recuperar su victoria su vida después la historia de Jonás termina diciendo que él obedeció a Dios y fue a donde Dios lo había mandado y Dios trajo gran bendición sobre aquel lugar se da cuenta cada vez que nosotros vamos bajo la voluntad de Dios siempre seremos portadores de bendición eterno Dios y buen Padre te doy gracias en este día por tu palabra que es sencilla tu palabra que es fácil de digerir fácil de entender y nos hace preguntarnos en este día estoy cuestionando la voluntad de Dios estoy guiándome por tu voluntad Dios o estoy siguiendo mi voluntad te ruego Señor amado en este día puedas traer claridad a mi mente y puedas enseñarme el camino en que debo de ir Señor en este día venimos a pedirte que perdones todos nuestros pecados porque queremos hacer el bien pero no lo hacemos porque hay una ley de pecado que se antepone como la voluntad suprema de mi vida y no es así yo sé lo que es bueno y quiero hacerlo bueno pidamosle a Dios en este día a mis hermanos Señor díganle líbrame de la miseria líbrame pídale a Dios líbrame de la miseria del pecado líbrame de la miseria que el pecado trae a mi vida que trae a mis hijos que trae a mi familia a mi hogar a algún matrimonio si tu matrimonio está pasando momentos de miseria de pobreza pídale a Dios Señor llévate la miseria en este día de mi vida llévate la miseria de mis hijos llévate la miseria de mi hogar llévate la miseria de mi finanza llévate la miseria de mis empresas pídale a Dios en este día gloria a Dios porque Dios así como tuvo oídos para Sansón como tuvo oídos para Darieva así como tuvo oídos sobre Conaz también hoy día tiene oídos para ti para mí tú no has venido por casualidad en este día a este lugar usted no ha venido simplemente aleluya porque usted quiso venir es porque Dios tiene esta palabra sobre ti te dice yo quiero que tú camines bajo mi voluntad porque yo tengo para ti lo que es bueno porque yo tengo para ti lo que es agradable porque yo tengo para ti aleluya lo perfecto Padre mío en este día venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón a nuestros pecados de autosuficiencia de pensar y creer que nosotros podemos resolverlo todo sin tu ayuda Señor te necesitamos como el siervo brama por la corriente de las aguas así mismo nuestras vidas te necesitan somos miserables y tú no nos ayudas en nuestras necesidades por lo cual venimos en este día arrepentidos vencamos con arrepentimiento en el corazón amados y le digamos Señor me arrepiento y si usted sabe en este momento el Espíritu Santo le está mostrando cuál fue la mala decisión díganle a Dios me arrepiento de esa mala decisión Señor y me someto a tu voluntad para seguir tus palabras para seguir tu proceder para seguir tus ordenanzas para seguir tus mandamientos Espíritu Santo te doy gracias en este día por cada uno de los que nos han reunido en este lugar te doy gracias por cada uno de ellos y te pido que tu gracia nunca nos abandone te pido que tu gracia siempre vaya con nosotros y tu misericordia hoy hacemos un voto delante de tu presencia a caminar bajo tu voluntad dígale a Dios Señor yo te prometo que caminaré bajo tu voluntad si tu me guías a lo bueno a lo agradable y a lo perfecto Señor en este día Señor pongo todas mis situaciones en tus manos y sé Señor que tu las tomas Señor y aunque no me agrade muchas veces el lugar donde yo tenga que ir y aunque no me agrade el Señor muchas veces lo que tenga que pasar pero si es parte de tu voluntad ayúdame a someterme y no a poner mi voluntad sino a aceptar y a recordar que nuestro Maestro Jesucristo nuestro Señor nuestro Adón aún en el momento más triste de subir en esta tierra Él dijo no se haga mí voluntad sino la tuya aún nuestro mismo Señor renunció a su propia voluntad para adoptar la tuya Padre en este día Señor nos sometemos voluntariamente a vivir bajo tu voluntad porque entendemos que es lo mejor para nuestras vidas denle gracias a Dios en este momento si usted ha orado denle gracias que Dios me escucha Dios es bueno de luz gracias a Dios de tu vida en el Calvario Dios como Dios por salvarme a mi amas tú tomaste mi lugar siempre yo te voy a amar tu sangre Pedisteis por salvarme a mí, no sé cómo pagar lo que hicisteis por mí. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo es el lugar de Dios, te quiero adorar, te quiero exaltar. Señor, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero adorar. Siempre yo te voy a amar, pedisteis por salvarme a mí. No sé cómo pagar lo que hicisteis por mí. Señor, Dios de los cielos, te quiero adorar. Te quiero exaltar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero, me tienes que adorar, me tienes que exaltar. Señor, Dios de los cielos, te quiero adorar. 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 Sala mi corazón Lléname 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 Para poder llenar en tu voluntad Para poder seguir los mandamientos Sala Dios Lléname De tu función Ven Espíritu De Dios Lléname De tu función Sala mi Sala mi corazón Lléname 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 Él es mi Tu función Lléname Sala mi Sala mi corazón Yo siento que Dios quiere sanar Dios quiere llenar Aleluya de cada hora Le falta en sus manos Yo me quiero y se lleno Si usted quiere ser sano Si usted quiere ser sano Díganle Señor Aman Soguita Ay a Soa Píganle Soa A mi alma que adora Díganle Señor Sáname Díganle Señor Sáname 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 Aleluya Sáname 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 yo le pido levantar su mano para que Dios ve esa mano con una actitud diciendo Señor yo quiero ser lleno Señor quiero que todo pecado yo quiero que todo pecado salga de mi yo quiero que toda maldad salga de mi en este día yo renuncio vamos a renunciar yo renuncio a todo pecado en mi vida a todo pecado consciente a todo pecado que yo no se que está en mi vida Señor también renuncio oh Padre mío en esta hora Padre Santo en el nombre de Jesús te pido Señor amado que tomes mi vida Señor amado y que me lleves Señor amado al sitio, al lugar que tú has preparado para mí Señor al lugar de tu presencia al lugar Señor donde nadie me puede acusar al lugar donde nadie me puede enseñar oh Espíritu Santo dile Señor amado han pasado muchas cosas han acontecido muchas cosas en mi vida que han activado mi corazón dile Señor sana mi corazón en este día sana mi corazón Señor quita el corazón de piedra mi corazón de carne oh Señor un corazón que te ame un corazón que te busque un corazón que siga tu voluntad ven Espíritu Santo en el nombre de Dios ven Espíritu de Dios llénanos confusión sana mi corazón cuando hablamos de la unción de Dios cuando hablamos de la unción de Dios recordemos que la Biblia dice que la unción de Dios es la que pudre el yugo del pecado hermanos cuando usted le dice Señor llena de tu unción le está diciendo Señor manda ese poder que pudre ese yugo del pecado que está dentro de ti que no me dejes seguir tu voluntad oh avanza aquí avanza aquí avanza aquí oh mi alma diva soca avanza oh oh Señor oh mi amado Jesús sana mi corazón yo sé que Dios está sanando a alguien en el que dice yo puedo sentir aleluya la virtud de Dios que está acudiendo al mío con corazón que me ha dado sana mi corazón oferta del Espíritu de Dios que la voz de tución sana mi corazón ¿Cuándo tiene la victoria? ¿Cuándo tiene la victoria? El Señor está en su trono con poder y gloria A la tierra del Padre, pensando en ti El Señor está en su trono con poder y gloria A la tierra del Padre, pensando en ti y en mí Y los ángeles me acordan, y los serafiles cantan Y los ancianos nos gritan, y los santos serán